Y aquí está el quién es quién de nuestro próximo combate. Entre el Pretty Boy Cuevas y Renders Prescott y ven en su pantalla simplemente dos pulgadas de ventaja para el alcance para Prescott. Que refería a este combate es James Warren, el primer campeón mundial de boxeo en ser campeón mundial en kickboxing. Pretty Boy ahí sangrando de la nariz un poco, pero tiene buena potencia empujando ahí con su cuerpo. ¡Oh! El gancho de izquierda en cámara lenta. Cayó a la lona de espaldas. Brady Sprescott suena la campana. El conteo de Warren. Cortito ese gancho que le metió en la mera siente. Lo salva la campana. ¿Ya estaba noteado? Sí. Pero observa algo muy interesante. Luego del knockdown en ese primer asalto, no ha regresado y no ha puesto en malas condiciones a Prescott durante el resto de la trayectoria. Yo creo que no se ha lanzado campeón a fondo. No, no, no se ha lanzado. Y tampoco ha trabajado el cuerpo. Cuevas, algo que tiene que trabajar más. Buen uppercut. Ahí bien con el jab, que bien sacó ahora el jab. Prescott. El gancho de izquierda del colombiano que se queda en el guante derecho. El boxeo, ¡oh! Qué buena zurda lo agarró entrando. Qué buen gancho. Sí, señor. De Cuevas. Otro buen gancho con la zurda. Bien con el jab. Una pelea que debe ser una victoria clara del puertorriqueño. Ganador por decisión unánime de... Cataño, Puerto Rico, Derek, the Pretty Boy Cuevas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!